Preparémonos para escuchar la palabra de Dios del día de hoy. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo desde los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación, que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que todas las naciones alaben al Señor con el salmo responsorial. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Abramos nuestro corazón al Divino Maestro, que nos habla a través del Santo Evangelio, con palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo a un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta. Ve, y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así, tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, ¿Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios, todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjemenos iluminar por la reflexión del Santo Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos invita a revisar nuestra adhesión a Cristo. La exigencia del seguimiento de Jesucristo es grande. Se exige renuncia completa. A nosotros, como bautizados, se nos pide dar el paso si queremos avanzar a la vida plena, a la vida de alegría, de libertad, paz verdadera, que es la vida eterna desde aquí en la tierra. Nosotros, que vamos conociendo más del amor de Dios, nos corresponde, por lógica, ser mejores que nuestros abuelos y padres, porque el crecimiento en el camino de la vida plena así lo exige. Necesitamos hoy miradas de mucha tolerancia, de comprensión, de paciencia. Lo curioso es que sabemos las cosas de Dios, pero el mundo nos atrae con su fuerza y no pasamos del montón porque nuestras respuestas son inconstantes y egoístas. busquemos de Jesucristo y de la Virgen María y alejemos de nosotros las falsas seguridades. Pasemos a otro estadio de nuestra vida. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los pobres. Después ven y sígueme. Es decir, cambia para bien tuyo y de los demás muchos antivalores. San Pablo, Venezuela comunicando valores.